Hemos comenzado un mes de junio luego de un mayo que no fue tan malo como se esperaba y ha vuelto a demostrar finalmente esa fortaleza de las bolsas. Hemos dicho que lo más interesante de esta fortaleza de las bolsas es que se produce en un entorno bastante difícil desde el punto de vista de las noticias económicas. Lo dijimos la semana pasada con los PMI adelantados en Estados Unidos y en la zona euro también con el profit warning que tuvo SNAP que venía a dibujar finalmente un futuro bastante sombrío en lo que a crecimiento económico se refiere. La semana pasada también hubo datos bastante malos por ejemplo en inflación, también que el petróleo ya ronda los 120 dólares y por otro lado que tampoco hubo noticias buenas del lado del crecimiento las ventas minoristas en Alemania por ejemplo cayeron el 5,4% y los PMI adelantados de China nos siguen diciendo que está en zona de contracción. Por el lado de la empresa, en Microsoft por ejemplo, una empresa estructural en la nueva economía post-COVID también vimos un profit warning que nos está diciendo que va a recortar beneficios e ingresos de este trimestre atribuyéndolo a la fortaleza del dólar. Y en último lugar, esta semana también vimos como opiniones importantes tanto de Jamie Dimon, del presidente de JP Morgan como de Elon Musk respecto de sus dudas del crecimiento económico tanto que Elon Musk decidió cortar el 10% de la planilla de Tesla por estas previsiones de un menor crecimiento económico. Pero por qué entonces las bolsas han resistido bastante bien y un primer argumento sería que también hubo noticias buenas desde China por ejemplo donde las restricciones de las políticas cero COVID han bajado y en ese sentido pensamos que en China han entendido que es incompatible estas restricciones a la movilidad y por otro lado el crecimiento económico con ese objetivo en 5,5% y por otro lado también los PMI si bien están en zona de contracciones es decir, bajo 50, pensamos que es muy probable que puedan nuevamente ir hacia la zona salir de la zona de contracciones, es decir, estar sobre los 50 puntos el mes de junio. Por otro lado, otra buena noticia es que Arabia Saudita ha mostrado su disposición a incrementar la producción de crudo en el caso que el conflicto con Rusia se siga intensificando. Pero en nuestra opinión, el factor más importante de todo es el que tiene que ver como hemos dicho, con la Fed y sus apoyos en la economía. Pensamos que si el crecimiento económico se complica, la Fed va a volver a ayudar y en ese sentido va a elegir ayudar al crecimiento y dejar de lado la inflación. En ese sentido pensamos que no está claro que los bancos centrales vayan a esa retirada de estímulos tan drástica. No estamos en el mundo del whatever it takes de Mario Draghi, pero tampoco estamos en un mundo donde se descarte las nuevas ayudas monetarias en caso que el crecimiento económico no se demuestre. Y eso es lo que están interpretando también, pensamos, las bolsas y que lo demostraron muy claramente el día jueves y viernes. Cuando ante un empleo, un dato de empleo malo como el ADP el día jueves, las bolsas suben, principalmente el Nasdaq, ante la explicación que probablemente eso iba a hacer que la tasa de interés no subiera muy rápido. Y por otro lado, el viernes con un mejor dato de empleo mensual, las bolsas caen. Es decir, piensan que no va a haber mayor estímulo. En ese sentido, nuevamente vemos cómo malos datos pueden llevar a subidas en bolsa y buenos datos a caída, porque finalmente lo que se está mirando no son los fundamentales, sino que son los apoyos que van a dar los bancos centrales a las bolsas. Y ahí sabemos que el Nasdaq es quien tiene la principal opción. Este mes vamos a estar muy pendientes de la reunión del 15 de la FED por todo lo que hemos venido conversando y el dato de inflación americana que va a ser este viernes y nos va a dar pistas también sobre lo que hará la FED. En términos más técnicos, podemos ver que las bolsas están atrapadas en una banda lateral. Eso es máximo marcado el 3 de enero, que nos están diciendo que también hay un crecimiento limitado, unas perspectivas de inflación también que preocupan y por ende está bastante acotado lo que es ese techo. Y también vemos un piso después de siete semanas de caídas consecutivas. Un piso marcado la semana antepasada y que también está demostrando esa put de la FED o esa presunción de un apoyo monetario en la medida que las bolsas vayan cayendo más allá de lo que sería una corrección ordenada. Por ende, pensamos que dentro de esta banda lateral se pueden producir oportunidades, es decir, subidas de corto plazo no son incompatibles con la corrección que estamos, que hemos venido anunciando, aunque de todas formas pensamos que esta corrección de medio plazo aún le queda y todavía podrían venir nuevos ajustes.